¿Cuál es la oportunidad de ganar? A un gran jugador que se nos fue, entonces creo que hoy era importante ganar, lo hicimos bien, como te dije, sumamos que eso para nosotros es lo mejor, bueno pensar en lo que va a ser el partido ahora de la copa. Agradecerle, dedicárselo a él, yo sé que todos sabemos que él ya no era partícipe del grupo porque ya sabía de otro club pero está siempre con nosotros, lo tenemos muy presente todavía, entonces dedicárselo a él como lo han dicho a todos los otros compañeros y saber que todavía falta mucho para conseguir algo importante y también si Dios quiere dedicárselo a él también. Ya ahora pensamos en el partido del miércoles, que no va a ser nada fácil, todos saben que a la América le salen a jugar de diferentes maneras siempre por querer ganarle, entonces los que entren a la cancha el miércoles harán lo mejor para empezar con el pie derecho del torneo de la Conca Champions.